Este es el momento de la triste despedida y son los años nos diremos en adiós por un nuevo ángel de esta vida todos unidos nos diremos al Señor solo a tu amor y al fin de esta vida todos unidos nos diremos al Señor y si aquí el amor nos queda posible y si en esta tierra volvemos a mirar solo confiamos ven aquí a vos abrimos que nos promete reunirnos más allá solo confiamos ven aquí a vos abrimos que nos promete reunirnos más allá ven aquí a mis amados hermanos ven aquí a vos abrimos Recibe, celejamos, Vaya con Cristo, Por lo que nos vamos, Seamos bien. Recibe, celejamos, Vaya con Cristo, Por lo que nos vamos, Nos despedimos, Por lo que nos vamos, Nos despedimos, Vaya con Cristo, Vaya con Cristo, Por lo que nos vamos, Vaya con Cristo, Y nos vamos, ¡Gracias!